Un hombre muerto y putrefacto fue encontrado en una fosa clandestina ubicada en un predio de la colonia Ciudad Jardín, al poniente de Morelia. Autoridades policiales informaron lo anterior y agregaron que el hecho sucedió la tarde del miércoles en la calle Tehuejo, Esquina y Chant. Se dijo que unos elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido de vigilancia cuando en las mencionadas vialidades se percataron de que estaban tirados dos casquillos percutidos. Los uniformados delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas acudieron al sitio y se dieron cuenta que era el mismo lugar donde hace seis días fue hallado el masculino asesinado por impactos de proyectil. Al revisar, detectaron una fosa y dentro estaba un cadáver masculino, así que lo exhumaron y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes. El finado vestía pantalón de mezclilla negro, sudadera negra y tenis negros, informó Par 113, Luzma Cervantes.